Y si no lo entiendes, pero no puedo estar aquí, si no lo entiendes Y no me importa de dónde vengas, si te has fanciado por Así que amaré, pues me basta confiarme Que sin ti, me he inventado tantas veces, pero he ignorado tu cuento Y yo sin ti, que sin ti, es mi amiga la nostalgia Que la tristeza duerme junto a mí Que sin ti, llevo el corazón descalzo al seguir tu dueña Que sin ti, que sin ti, y vuelvo tan desesperado Y tan acostumbrado a ti Que sin ti, he inventado tantas veces, recorrer tu cuerpo Y yo sin ti, que sin ti, es mi amiga la nostalgia Que la tristeza duerme junto a mí Que sin ti, y llevo el corazón descalzo al seguir tu dueña en mi sufrir Que sin ti, que sin ti, y vuelvo tan desesperado Y tan acostumbrado a cumplir Y tan acostumbrado a cumplir